¿Sabes cuándo haces un 99% y solo una estrella en Clash of Clans? Pues eso. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Bienvenidos al fail y botinaco de la semana. Primera aldea que vamos a atacar es un ayuntamiento nivel 16. Atacamos con druidas, con el cuartel, con todo básicamente. Ha tirado algunos esbirros al comienzo para intentar rascar algún porcentaje, pero bueno, básicamente está atacando con todo el mogollón. Directamente al centro veremos a ver la habilidad del centinela que de momento todavía no ha caído, aunque va con la gema de furia para que todas las tropas vayan ultra chetadas. De momento están entrando, está congelando el monolito también, una torre inferno que había ahí, que había muerto del águila de artillería, que acaba cayendo los hízos de hielo, que los está gastando demasiado rápido, pero de momento sigue avanzando. Conserva la habilidad de todos sus héroes y fijaos aquí el rey bárbaro que prácticamente ha gastado la habilidad para morir porque no ha congelado a tiempo esa torre inferno. De momento las tropas que siguen avanzando se están conservando o guardando la habilidad del centinela. Imagino que para el ayuntamiento, cuidado que el ayuntamiento ya está empezando a golpear y ese ayuntamiento de nivel 16 hace muchísimo daño a las tropas, muy dañadas dentro del veneno. Tiene que gastar la habilidad del centinela, se están curando todas las unidades. Gema de furia y gema de curación al mismo tiempo y la luchadora que bordea por completo el ayuntamiento. La torre de invisibilidad ha sido demasiado poderosa. La reina arquera también se va por el lateral con esas valquirias y cuidado porque ahora mismo el ataque no sé cómo va a llegar al centro del ayuntamiento. Las druidas están a punto de morir, si no han muerto ya, entonces me vas a contar a mí cómo vas a romper esa triple muralla que hay para llegar al ayuntamiento. Fijaos los yetis, están recibiendo muchísimo daño. Quedan todavía algunas defensas, los pecas que salían del cuartel también están muriendo. Ojo que queda la reina arquera, también las valquirias intentando abrir hueco ahí en la muralla. Empezando poquito a poco un yeti que está pegando a esa torre de magos, la torre de magos que acaba cayendo con la reina arquera y las tres valquirias que están buscando por dónde atacar y fíjate que parece que lo han encontrado. Ojito que la reina arquera se va primera por la torre de invisibilidad, consigue acabar con ella, pero se vuelve a hacer invisible el ayuntamiento que da la torre de veneno. Y vamos a ver, porque la reina arquera se va primera por la torre de veneno, el unicornio acaba de morir, gasta la habilidad de la reina arquera, salen las sanadoras, pero mueren instantáneamente y cuidado porque están saliendo demasiados esqueletitos, solo queda el ayuntamiento, no me lo puedo creer. Es el mejor 99%, una estrella que he visto en mucho tiempo, la reina arquera golpeando al ayuntamiento. Si es que lo tenía a tiro desde el principio, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Madre mía, madre mía, como empieza el vídeo, solo es el primer ataque. Antes de seguir riéndonos con los fails de la semana, recuerda que este canal de YouTube está patrocinado por Eneva. Eneva.com es una página web donde podéis recargar gemas de vuestros juegos de Supercell favoritos con un descuento espectacular. Además, cuando recargas gemas te dan cashback, es decir, el 10% de lo que te gastes te lo guardan como créditos para la siguiente compra que quieras hacer. Por lo cual, es un recurrente de gemas que vas a poder tener. Se puede pagar con tarjeta, con Paypal, con Bitcoin, en fin. Con lo que queráis es súper fácil de utilizar y como digo, es más barato que el juego para comprar gemas o el pase de batalla cuando toque. Y aunque no vayas a comprar en este momento, te agradezco un montón que utilices los enlaces de abajo de la descripción para entrar en la página web del patrocinador, echar un vistazo quizás para la próxima y así apoyar a los patrocinadores que a su vez son los que apoyan este canal de YouTube. Nos vamos ahora a Guerra de Clanes, ¿vale? Es en Guerra de Clanes cuando más te puede llegar a picar este fallo, ¿vale? Y fallo este percance, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que hacen un 99% de destrucción y que el único edificio que no ha roto sea el ayuntamiento. Es una cosa que da tanta rabia y tanto coraje que es que es muy difícil de explicar. De momento, los héroes que empiezan por la zona de abajo y con una roja troncos que está rompiendo todo. Está lanzando también la luchadora por la parte de arriba que ha muerto. También tenemos un dragón eléctrico que la idea era que dirigiese un poco al rey bárbaro. El rey ha estado a punto de irse, pero finalmente ha conseguido entrar. Un baby dragon que está rompiendo todos los edificios que hay en la zona de arriba y va a acabar con esos recolectores. Lo que pasa es que la torre del centilón se ha quedado con un hilito de vida y está reventando al baby dragon, con lo cual baby dragon muerto. El arroja troncos que va a acabar cayendo y la idea, imagino que era tumbar el ayuntamiento con el arroja troncos. No ha sido el caso porque no le ha dado tiempo, pero la reina arquera, como es idiota, va a irse a por la ballesta en lugar de ir a por el ayuntamiento. Gasta la flecha para que la reina arquera no muera. Está muy bien tirado, pero ahora la reina arquera con invisibilidad se va a ir por el otro lado y va a acabar muriendo a manos de la reina arquera rival. Tiene que lanzar los dragones eléctricos junto con el centinela. Es cierto que la aldea está muy limpia y muy despejada en los dos lados. Lo que no sé es por qué ha lanzado los dragones tan divididos. Quiere acabar con el águila de artillería, gastar ahí los hechizos de hielo y de momento fijaos que está rompiendo absolutamente todos los laterales. Hay una catapulta también que está ahí como medio mal hecha. Lanza unas arqueritas ahí prácticamente para que distraigan un poco la catapulta. No sé si la catapulta va a acabar muriendo con esas arqueras. Fijaos, estoy pendiente de la batalla de abajo a la derecha. La catapulta acaba cayendo, pero los dragones no sé qué ha pasado con ellos que también están muertos. Y no sé qué ha pasado con ellos porque no sé por qué no ha gastado la habilidad del centinela. Gástalo cuando tienes tropas a tu alrededor. Ahora mismo la gastas y vale, muy bien. Ahora los dragones son inmortales. Es que los necesitabas inmortales antes, ¿vale? Ahora está llegando el dragón eléctrico. Madre mía, va el paso de la tortuga. ¡Dios! Una trampa, no me lo puedo creer. Le queda una arquerita en cada esquina. Una arquera en cada esquina. Ese ayuntamiento no va a caer. ¿Te has marcado un fail? Un fail de los que hacen época. Bueno, tenemos una catapulta que va a dirigirse a la zona de la derecha. La ha tirado en parla y entonces tarda muchísimo en llegar, pero bueno, pues ya llegará en algún momento. A ver, esto es una base denigrante. O sea, estamos hablando que vale, sí, es un ayuntamiento nivel 15, pero esta podría ser mi aldea de lamentable 845 sin ningún problema, ¿vale? O sea, mira defensas de nivel 1, la muralla de nivel 1. O sea, eres un ayuntamiento 14, tienes 8 dragones eléctricos. No veo de qué manera puedes liarla aquí tantísimo. Bueno, de momento estaría bien no perder a la reina arquera nada más empezar, pero bueno, veo que tienes otros planes, tienes otra estrategia para esta base. No pasa nada, no pasa nada. O sea, le podría pasar a cualquiera. Ese hechizo de rabia perfecto hay para todas las arqueritas que revienten todo. Ojo con las arqueras, ¿eh? Ojo con las arqueritas estas que nos estamos riendo mucho, pero esas arqueras son arqueras de nivel muy alto para esta aldea. Entonces, han reventado que da gusto, ¿vale? 20 dragones eléctricos para acabar con una torre inferno y un antiaéreo de nivel 1 que está justamente detrás. De momento, los dragones golpean y con el rayo prácticamente ya han matado casi todas las defensas que estaban detrás. Ojito, porque la torre inferno de un objetivo todavía sigue avanzando. Mira la catapulta por el otro lado, ¿vale? Lleva media hora golpeándole esa ballesta de nivel 1 y aún así es capaz la catapulta de llegar a dispararla y no sé si va a acabar con la ballesta de nivel 1 solo un catapultazo. Pero bueno, está atacando con el resto del ejército. Tira también los globos. Cuidado porque se está guardando cuatro dragones eléctricos. No sé muy bien para qué, ¿vale? Intuye que algo malo puede llegar a pasar. Intuye que a lo mejor no es tan fácil romper esta base, ¿vale? Intuye que todavía le queda el águila de artillería por destruir y también le queda la reina arquera de nivel 25, ¿vale? Hay un ayuntamiento que todavía sigue en pie. La habilidad del centinela que ha llegado un poco tarde, el ayuntamiento que se está quitando a todas las tropas. Madre mía, madre mía. A ver, le quedan cuatro dragones eléctricos que antes decíamos, ¿por qué se los está guardando? Porque él sabe, él sabe, sabía cosas, sabe cosas. Sabe que esto no va a ser tan fácil. La reina arquera que está defendiendo me da mucha ternurita ver ese antiaéreo de nivel 1 intentando bajarse a un dragón eléctrico de nivel 5, tío. O sea, yo creo que ni aunque esté todo el ataque el antiaéreo disparándole es capaz de tumbarlo. El águila de artillería sí que hace un poquito más de daño, pero igualmente, bro, bro, que estás atacando, que estás atacando. Vale, que eres un ayuntamiento 14, pero tío, que estás atacando una aldea que puede ser la que tengo yo nada más empezar en el juego. A ver, va con los globos, los tira como en diferentes paquetitos y no sé si va a tirar el hechizo de invisibilidad. Yo lo iría lanzando ya porque si no vas a perder todos los globos de un plumazo. Hechizo de invisibilidad, hechizo de invisibilidad, hechizo de invisibilidad. Ah, no me hagas caso, no me hagas caso. Si es mucho mejor así, es mucho mejor así, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va...? O sea, es que ya tengo dudas de que llega el 99%. Hemos pasado de que no sé muy bien dónde se le puede complicar este ataque. Ahora mi duda es cómo va a conseguir un porcentaje de destrucción elevado. Vale, de momento los dragones se van por el lateral. Claro, es que los dragones están muy chetos. Vale, ojo porque queda todavía la catapulta. Tira la invisibilidad, tira la invisibilidad, tira la invisibilidad. Ahí, invisibilidad, invisibilidad. Que no te mueran los dragones, que no te mueran los dragones. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. O sea, que tienes tres hechizos. No me lo puedo creer, se ha quedado sin tiempo. La madre que lo trajo. Es un 95%, pero es que se merece todo lo peor. O sea, ¿es lamentable? Caminata de la reina en la parte inferior. Ya han salido todos los teslas de golpe. Pero bueno, la reina arquera de momento parece que aguanta. Cuidado porque aún así está perdiendo muchísima vida. Así que tiene que gastar el hechizo de rabia. Fijaos que las sanadoras están haciendo lo que pueden. Y ahora la reina ya por fin se va a poner a empezar a romper defensas. Vamos a ver si podemos salvar en la vida a una de las sanadoras. De momento la reina que sigue avanzando. Había muchísimo daño y muchísimas defensas por ahí. Sale otro tesla. Queda ya solo el cañón que está disparando la reina arquera. Otro tesla más que está saliendo. Esto estaba perfectamente a las trampas colocadas. Y fijaos los globitos aquí, que tácticos, para poder quitarse de en medio a ese cañón que está molestando. La reina arquera que va a acabar con la artillería. De momento el ataque milimétrico calculado. Cuidado porque el cañón de abajo no ha muerto con el globo. Y se queda sin globitos de testeo. Pero de momento la reina arquera que sigue avanzando. Tampoco ha acabado con la torre de arqueras. Y vamos a ver porque el ataque ya está comenzando. Tendremos un golem normal, un golem de hielo. Y luego brujas por detrás junto con el centinela que debería ser suficiente para poder tumbar eso. No sé muy bien qué pretende hacer con ese globo. Era mejor tirar el globo con la reina arquera para el testeo. ¡Ojo! ¡Gasta un rayo! ¡Gasta un rayo! ¡Un zap! ¡La reina! Bueno, a la mierda. La reina arquera que está bastante tocada. Con el hechizo de rayo podéis resetear las torres inferno. ¿Vale? Que hay mucha gente que no lo sabe. Pero es como el zap en el Clash Royale. O sea que puede acabar con ello. Globos por la zona de abajo. En lugar de lanzar todo el ataque de golpe. Ha preferido dividir las tropas. La torre inferno que ha matado a una sanadora. Pero todo el momento sigue con vida. El hechizo de curación no sé muy bien para qué es. Pero bueno, se lo va a tirar ahí a los magos. A la bruja. En fin, a lo que vaya pillando. Cuidado con ese ayuntamiento. Porque ese ayuntamiento está activo. La torre inferno de un objetivo va a hacer mucho daño. Y todavía queda otra torre inferno de un objetivo en la parte de abajo. Ya ha gastado al completo la habilidad de los héroes. Y las sanadoras no quedan demasiadas. Quedan únicamente tres. Pero es que encima les está pegando el ayuntamiento. Con lo cual dentro de nada esas tres se van a convertir en dos. Y luego se convertirán en una sola sanadora. Porque está a punto de morir. Efectivamente, solo les queda una sanadora. A ver, solo tenemos un hechizo de veneno. Hemos gastado ya todo lo que teníamos. Queda una ballesta. Que no debería ser problema porque lo van a tanquear los golems. También tenemos una torre inferno. Que esa puede ser un poquito más problemática. Aunque vamos a ver porque tenemos muchísimos esqueletitos que pueden apoyar. Ya no tenemos sanadora, ¿vale? Ha muerto con una de las trampas de globos. Y de momento todos los esqueletitos que van a... Desde ahí no sé si van a poder tanquear demasiado. Vamos a ver si sobreviven al mortero. La reina arquera que se va a poner al tiro de la torre inferno enseguida. El centinela que acaba muriendo. Y ya sí que llegan algunos esqueletillos para distraer un poquito a esa torre inferno. Lo que pasa es que ya está pegando a la reina arquera. Si cae la reina arquera se acabó el ataque. Me parece a mí, amigo, que ya valiste. Claro, es que haber perdido la habilidad de la reina arquera al comienzo del ataque ha sido un poquito liada, ¿vale? Amigo, o sea, eso no ha estado bien. La torre inferno que igualmente va a acabar cayendo. Vamos a ver si la bruja puede tumbarla. ¿Vale? Consigue acabar con eso. Pero claro, ¿cómo vas a llegar hasta ese ayuntamiento? Ese ayuntamiento está a tope de vida. No tienes ninguna tropa que pueda acabar con ello. O sea, ¿vale? Tienes dos brujas o tres brujas, un montón de esqueletos y dos segundos. O sea, no puedes. Juanma, has hecho otro fail. 99% una estrella. Pero os voy a enseñar este vídeo que se titula Tremendo Fail en Liga. Liga de guerra de clanes. Dos globos para tumbar el mortero. Muy técnico, muy estratégico. El mortero ha caído. Con lo cual ya puede lanzar la catapulta que en rango va a ser suficiente para poder tumbar toda esa zona de cañones. Ahí va el primer catapultazo. El primer cañón que se va afuera. Y esa catapulta debería ser suficiente para llegar incluso a la guila de artillería. Lo que pasa es que hay dos ballestas en los laterales que la ballesta tiene más rango que la catapulta. Con lo cual no sé yo si le va a sacar tantísimo partido. Porque fíjate que de momento ha matado un cañón que prácticamente lo podía haber matado con los globos. Pero bueno, algo sí que va a poder sacar con esa catapulta. Así que de momento lo vamos a dejar por aquí. Mientras va abriendo boquete y va acercándose a donde está ese águila de artillería que es lo verdaderamente interesante. De momento la catapulta que golpea por segunda vez en la torre. Ahora se va por la otra torre de arqueras. Y se va a quedar un buen rato. He dicho antes que no le va a sacar mucho valor a la catapulta. Sí, sí le va a sacar valor. Sí le va a sacar valor porque ahora va a poder romper la torre de arqueras del otro lado. Y podrá irse también a la torre de arqueras siguiente. Lo que pasa es que el tiempo va pasando. Es un ayuntamiento nivel 14. Entonces, claro, luego estos ataques al final acabas llegando muy bien. Y pillado de tiempo. Vamos a ver, la catapulta va a disparar. Creo que la salpicadura puede que llegue a alcanzar a la ballesta. No, la ballesta no llega a alcanzarla. Pero al cañón sí. Con lo cual el cañón también va a recibir ahí un pequeño impacto. A la guerra de artillería sí que no va a llegar. Porque ahora la ballesta va a empezar a disparar a la catapulta. En cuanto se acerque un poquito más. Pero mira, fíjate. Desde ahí todavía pilla un buen radio de acción. Dragón eléctrico. Ya tiene que empezar el ataque porque le queda un minuto y medio. Y esto se puede llegar a complicar. Un dragón eléctrico también para limpiar en la zona inferior. Que creo que me parece quizás demasiado excesivo. Pero bueno, dragón eléctrico que ya va avanzando. Tenemos otro dragón eléctrico que también va avanzando. Y ya viene con los globos para tanquear un poquito a esa catapulta. Que ya ahora sí va a empezar a disparar el águila de artillería. Empieza ya con los dragones. Fijaos que va a empezar igualmente el águila de artillería. Seguirá disparando. Y claro, es que no le queda ya prácticamente apenas tiempo. Vamos a ver la habilidad del centinela. Que tendrá que llegar en el momento donde más daño están recibiendo los dragones. Como por ejemplo podría ser ahora. Pero se va a esperar a tumbar el ayuntamiento con la habilidad del centinela. Cuidado con esto porque a veces sale un poquito regular la cosa. De momento los dragones que con el hechizo de rabia van avanzando. Y puede que llegue en cualquier momento esa habilidad del centinela. De momento hay un antiaéreo también en la zona de la izquierda. Que está causando algún que otro problema. El ribarro se lo acaba quitando. Y ahora es un buen momento para lanzar la habilidad del centinela. Tiene un dragón posado encima del ayuntamiento. Igualmente lo congela. ¿Por qué lo congela si el dragón estaba inmune? Pues no lo sé porque habría sido mucho mejor congelar la torre inferno de un objetivo. Y haber reseteado esa defensa. La luchadora que acaba muriendo. Ese ayuntamiento no tiene vida. Ese ayuntamiento no tiene vida. Pero aún así suficiente. A ver el rayo del daño de muerte del dragón eléctrico. No cae el ayuntamiento. Quedan esos dos globos que se van a morlar. Y esto me lo puedo creer tío. No me lo puedo creer. Con todo el valor que le ha sacado al final a la catapulta. Que a ver se ha esperado muchísimo tiempo. Le queda un hechizo de rabia. Claro tú di que sí. Tú tírale el hechizo de rabia al dragón. Para que rompa esas minas lo más rápido que pueda. Tú lo que necesitas es un poco de tiempo. Tío ya has tirado medio ataque con la catapulta simplemente. 99% una estrella en liga de guerra de clanes. Ay Dios mío. Vamos para despedirnos con esta aldea denigrante de liga de guerra de clanes. ¿Vale? Hay un antiaéreo que está bastante cheto. Que es el que está intentando atacar con los hechizos de rayo. ¿Vale? Yo habría roto también el soplador. Pero bueno. Me quedan dos hechizos de rayo que los va a gastar en quitar el soplador y hacer muchísimo daño. Bueno de hecho eliminar a el otro antiaéreo. Con lo cual tenemos un antiaéreo de nivel 1. Un antiaéreo de nivel 3. Un ayuntamiento 13. Y defensas que dan risa y vergüenza a partes iguales. Gastamos el castillo. Gastamos los dragones. Dragones de nivel 4. Tenemos rey. Tenemos reina. Y tenemos todavía que nos queda un hechizo de rabia. Que podremos utilizar a... Bueno. Igual yo lo habría utilizado aquí más o menos. Mejor que... Mejor que en esa zona. Pero bueno. Es un error bastante frecuente el hecho de tirar los hechizos de rabia. Donde están las tropas. Hay que tirarlos un poquito adelantados. Porque tus tropas se van a mover muy rápido dentro del hechizo. Y van a romper las defensas muy rápido. Pero bueno. Fijaos que el único antiaéreo que queda con vida está haciendo daño a los dragones. ¿Vale? Y de hecho. Se ha bajado prácticamente la vida de un dragón entero. Salen dos teslas ahí. Ocultos. ¿Eh? Como está. Está trampeada esta base. Vamos a ver. Los dos dragones que están pegando al ayuntamiento. De momento el ayuntamiento que está aguantando. Y va a poder quitarse los primeros dragones. El resto de dragones están un poquito dispersos. El ayuntamiento que sigue golpeándose. Es el rayo de la giga torre inferno del ayuntamiento que está haciendo mucho daño. Vienen dos dragones más a intentar ayudar al rey bárbaro. Intentando romper una muralla de nivel 6. Que es una muralla de ayuntamiento nivel 6. O sea. Una muralla muy lamentable y muy denigrante. El rey bárbaro que va avanzando. Si tiene guantelete lo tiene hecho. Si no tiene guantelete. Pues a lo mejor tiene algún que otro susto. Vamos a ver. Porque aquí gasta la habilidad. No tiene guantelete. Pero tiene un montón de bárbaros. Este ayuntamiento que puede caer. Pero cuidado. Porque se acaba de quitar de medio a todos los bárbaros. Hay unos esqueletitos que están distrayendo al rey bárbaro. Y cuidado. Porque ese ayuntamiento. Tiene todavía un poquito de vida. El rey bárbaro acaba muriendo. Se queda a un hilito de vida. Y la reina arquera ha gastado la habilidad. La reina arquera ha gastado la habilidad. Yo creo que la miras y muere la reina arquera. Vamos a ver. Ese hechizo de rabia. Qué mal tirado tío. Ese hechizo de rabia. El dragón. Este dragón lo tumba. Este dragón lo tumba. Dime que sí. Dime que sí. Dime que no vas a hacer el ridículo. Más ridículo de la historia de Clash of Clans. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Un aplauso. 99% una estrella. En Liga de Guerra de Clanes. Yo sinceramente a veces pienso que lo hacéis a post. A ver. Estos son 2.100.000 de cada recurso. Porque el vídeo es el fe y el botinaco de la semana. Entonces también quiero que veáis un botinaco. De estos que os den un poquito de envidia. ¿Vale? Está empezando de hecho con el ariete. También con los héroes. Sí. Pero tiene un montón de duendes cultivos. O sea que va a robar absolutamente todo. No creo que consiga destruir toda la aldea. Ni hacer el 100%. Pero a quién le importa cuando te llevas 2.100.000 de cada. No. Decía que el tema este de los fails de la semana. Yo hay veces que pienso que los hacéis a post. ¿Sabes? Hay veces que pienso que se hacen así porque sí. Pero bueno. Si tienes alguna repetición graciosa. Quieres mandármela. Sea tuya. O sea de alguien que os ha atacado en guerra. O tienes un botinaco de la semana. Entra en mi servidor de Discord y compártemelo por ahí. ¿Vale? Simplemente tú grabas la pantalla de tu teléfono. De tu tablet. Y lo subes en oculto a YouTube. ¿Vale? Ya está. Nadie tiene por qué saber de eso. Y como vas a tener el enlace en oculto. Lo compartes con los moderadores que tenemos en mi servidor de Discord. Mi servidor de Discord. El enlace está abajo en la descripción. ¿Vale? Es súper fácil de manejar. Porque el servidor es muy pequeñito. Y ahí directamente es lo que estamos utilizando como herramienta. Para que no se nos escape nada. Y que podamos utilizar vuestras repeticiones. Y que podáis salir en uno de estos vídeos. La reina arquera ha muerto. Cuidado porque el ayuntamiento de momento está vivo. La reina arquera gasta la habilidad. Tumba al ayuntamiento. Y de momento pues está llegando al corazón de la base. Como ya ha robado todo. Pues para qué más. 2.100.000 de cada recurso. Y 13.379 de elixir oscuro. Para cerrar el botinejo de la semana. Espero que os haya encantado el vídeo. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.